¿Cómo estás, señoría Acevedo? Muy buenos días, don Raúl. Un psicólogo. Bueno, contento de estar nuevamente aquí, como los días viernes, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Para ver en qué estamos. Sí, le damos una mirada a lo que ha sido, bueno, este mes de octubre, las efemérides, algunas cosas que usted siempre ya nos tiene acostumbrados. Algunas novedades. Algunas novedades que pasan y que las conversamos. Oiga, don Raúl, la semana pasada, el día 15, se celebró el Día Nacional del Anciano y del Abuelo. Y del Abuelo. Que nos llega muy directamente a nosotros. Qué lindo ser abuelo. Lo del Abuelo, ¿eh? No lo otro. No sé, todo me llega. Pero eso del Abuelo, o sea, las imágenes, las... Uy, a propósito, ahí viene y llegó una. Claro, cuando tiene el fondo de pantalla, que se lleva una foto de tu nieto o nieta. Claro, claro, que se dan vueltas. Todo le es gracioso. Así que usted entiende esa cosa. Todo le es gracioso. Es la edad de malcriar. Claro. Y uno no tiene que criar, tiene que malcriar. Exactamente, pues si ya uno va ya para... Concilio con esa etapa... Da lo mismo. Ya, eso era el día 15. El problema de los papás, no de los abuelos. Oiga, en 1993, Nelson Mandela y Frederick de Klerk, primer ministro de Sudáfrica en esa época. ¿Cuándo fue eso, en mil? En 1993. En 1993. Yo soy de... me gusta ver el año y girar. Sí, claro, 26 años atrás. Reciben el premio Nobel de la Paz. A raíz de que ellos logran ponerse de acuerdo para eliminar el apartheid en Sudáfrica y Namibia, que eran protectorados británicos en su momento. Pelearon no sé cuántos años hasta que dos se pusieron de acuerdo, recibieron hasta el premio Nobel de la Paz. Recuerden que la parte de los negros, tenían que estar con los negros, no podían entrar a restaurantes, a un lugar donde se blanque, era terrible. El día 16, ya el Día Nacional del Niño y el Día de nuestros profesores, queridos profesores. Un saludo tardío para ellos, pero... Pero va. Pero va, de todas maneras. En 1793. Ah, no fue para atrás. No, ya volvemos un poco a la historia. Y también en el 93, pero en 1007, o sea, 200 años antes. Mire, usted qué astuto. Yo no había captado ese detalle de dos siglos. Dos siglos, ya. ¿Qué pasó ahí? ¿Quiénes se pusieron de acuerdo? No, esta vez no. Lamentablemente pierde la cabeza María Antonieta de Austria. ¿La guillotina? La guillotina, digamos. María Antonieta. Ya, corta la cabeza. Viuda de Luis XVI, dentro, digamos, del movimiento de la Revolución Francesa. Sí, pues, él tiene... Siempre me acuerdo de las sillas a mí. Los Luis XV, los XVI y todo eso. Como que tenían... Sí, porque realmente era impresionante el boato y el lujo con que esta gente vivía. Yo tuve la suerte de visitar el Palacio de Versalles, hace algunos años atrás, y realmente es impresionante. El dormitorio de María Antonieta que se muestra ahí en exhibición era, pero... Pero, fíjate que cuando uno... El caso de María Antonieta y todo eso, pero vivían en un lujo sin pensar en la gente, y siempre le va a pasar la cuenta la cuestión. Ah, obviamente, porque si no, miremos hacia nuestro querido país, pues, lo que nos está pasando en los últimos días. Digo un momento que siempre es mejor nivelar la cancha antes. Y es mejor. Siempre va a haber un poco, pero no tanto así. Claro, la desigualdad siempre va a existir. Claro. Ya, lamentablemente. Pero la brecha no debería ser tan grande. Y qué es lo que nos está pasando a nosotros ahora. Claro. Así que mejor arreglar la cosa y arreglarla luego. Ojalá. Ahí está, por esa cabeza ella se la cortaron. Ahí está doña María Antonieta, que dentro de lo anecdótico decían que ella tenía una manito de marfil, con la cual se rascaban los visitantes de su cabello, que era muy típico de la época. Ya, el manito de marfil. Recuerda tú que en esa época también se usaban peluca porque a raíz de los piojos, digamoslo directamente, no había ningún... No había champú, ni cosas ni medicamentos. Que es lo que los pudiera combatir, entonces obviamente que se cortaban el pelo al cero y usaban estas pelucas que tú puedes observar ahí en pantalla. Claro, normalmente el mejor remedio para los piojos era cortarse, pelárselo. Claro, era lo más práctico, ya le quitabas el hábitat y obviamente tenían que... La puente sacudiendo ahí. Y se retiraba, exactamente. Claro, entonces eran cosas de la época, digamos, del más encopetado arriba se cortaba el pelo y se ponía una peluca. Era como muy natural tenerlos, hoy día nos escandalizamos cuando nos pasa algo parecido. No, ahora vamos... O a nuestros niños les pasa como un momento. A ver, realmente llegan a una... Claro. Bueno, y por los colegios entonces... Bueno, ya, eso pasó en el 1793. Así es, señor. En 1978... 1978, lío Chile-Argentina... Hay varias cosas. Muchísimas de Argentina también, pues. ¿O no? ¿78 sí? Sí, pues. ¿Postema? Claro. Sí. ¿Para ahí? Sí. ¿Primer campeonato mundial de Argentina? ¿74, 78, 82? Sí, sí, 78. Sí, sí, me recuerdo. Yo era muy joven en esa época. Sí, claro. Usted también, usted era más joven todavía. Sí, yo era niño, sí. Oye, la televisión en color en Chile, por lo menos. Comenzó ese año. Ese año, claro. Y todos andábamos desesperados tratando de conseguirnos un televisor a color, y lo máximo era tener uno de 14 pulgadas. ¿14 pulgadas? Y los jugadores corrieron tan rápido que los colores se quedan atrás. ¿Te acuerdas? No, se distorsionaba la imagen. Claro, se distorsionaba. Claro. Ahora, impresentable. Eso ya es como piezas de museo. Hoy día ya las televisoras de 14 pulgadas, obviamente, que ya no existen. Salvo que sean de estos portátiles que tú colocas en el auto, qué sé yo, llevas a algún lado. Yo recuerdo un amigo, bebé, falleció. Y Iván, no sé, porque ni siquiera vendía muchos linares, pero andaba afuera, y llegó con dos televisores. Llega en el auto y me dice, te traje un televisor. Y yo, pero, era re caro. Sí, pero paga como quieras, pero toma, ahí está el televisor en color. Y yo me acuerdo, pero dice. Sí, era una joyita. Ya me acuerdo, el primer televisor con lo que yo tuve era un marca Electra. Electra. Made in Taiwan. Ya. Muy bueno. Oiga. Hoy estamos con el 78. El 78, claro. A lo que iba yo. El cardenal Karol Wojtyla. Karol Wojtyla, el Papa. Wojtyla, sí, señor. Polaco. Es elegido Papa, ¿ya? Y él adopta el nombre de Juan Pablo II. Ahora, ¿por qué es Juan Pablo II? Porque ese mismo año, don Albino Luciani, otro cardenal. Duró poquito. Él duró, creo que menos de seis meses. Menos. O dos meses, algo así. Sí, dos meses. Hacen fue cortito. Y fallece introspectivamente. Y entonces, Karol Wojtyla adopta el nombre. Y Luciani había tomado el nombre de Juan Pablo I. Claro, recuerda que Luciani reemplazó a Papa Juan XXIII, ¿no? Juan XXIII, por lo suerte. Ya te tengo en el reto, Papa. Yo también. Pero yo diría que fue que era Juan XXIII, el Papa Bueno. ¿Ese nombre, el Papa Bueno, si tú lo miras, y lo otro es malo? Es que este era demasiado bueno. Ah, ya, ya. No, ese era demasiado bueno. El Papa Bueno. Sí. Es como para discutirlo, ¿eh? ¡Epa! Sí. Hoy, el día 20, por lo que vos sentí que estuvo recién nuestra Ceremi de Deporte, se celebró el Día Nacional del Deporte y la Recreación. Ah, yo ni hice deporte ni me recreé tampoco. ¿Y no lo tocó usted en la conversación que tuvo con Alejandra? No. ¡Mish! No. Ya, yo pensé que lo había hecho. Hay muchas cosas que conversar y poco tiempo. Sí, por supuesto, sí, sí. La televisión es esclava del tiempo. Sí, todos son más clavos del tiempo. Oiga, el 21 de octubre nació don Alfredo Nobel, en 1833, pues, el inventor de la dinamita. Sí, claro. Y después la inventó con buenas intenciones y después vio lo que pasó en el mundo y le vino en cargo de conciencia. Entonces, la fundación creó el famoso premio Nobel, que premia a los personajes más destacados en las distintas áreas del conocimiento humano. Claro, es como hablar de Einstein que cuando después hizo todas estas fusiones nucleares y después le hacen una bomba y dice, no, pero no, po. Yo no, no era esto lo que yo quería. No quería eso, yo quería otras cosas, quería hacer electricidad, quería hacer un montón de cosas. Pasan cuestiones. ¿Ahí está uno, Alfredo? Así es. Oiga, el 23 de octubre de 1940, nace un personaje que para los que nos gusta el fútbol nos trae siempre muy gratos recuerdos. ¿1940? Sí, Morenito. ¿Morenito? Perito Corto, debutó en el Mundial de Suecia. Ah, ya, ya. Está hablando de cuatro letras. Exactamente. Pelé. Edson Arantes, Donas y Mendo. Edson Arantes, Donas y Mendo. Sí, señor. Qué bueno para verlo. Muy bueno. Yo tuve la suerte de verlo un par de veces cuando niño. Cuando venía el santo. ¿Cuando era niño usted o él? No, yo. Ah, ya. Cuando venía santo a los pentagonales y hexagonales que se hacían en Santiago. ¿Recuerda usted en esa época, no? Sí, sí. ¿O no había nacido todavía? Sí, lo escuchaba por radio, sí, lo escuchaba por radio. Oye, pero hay algunas cosas que yo creo que los chiquillos de ahora no entienden ese tipo de cosas. Nosotros nos juntábamos que se escuchaba por radio en ese tiempo. Habíamos, sí, 20, 30 chiquillos, jóvenes ahí, nos poníamos a escuchar los partidos. Jugaba a los pentagonales, venía River, venía Santos, jugaba a Colo-Colo, la U, en 4 o 5. Y equipos europeos también. No me acuerdo, el Baza de Hungría, la Estrella Roja. La selección de Checos Lugares que había una vez incluso. Claro, pero cuando jugaba Santos con Colo-Colo, éramos todos del Colo-Colo. Y terminaba el partido, después jugaba la U con, no sé, con el de Masas, éramos todos de la U. O sea, la verdad es que daba lo mismo, éramos con el chileno, estábamos todos gritando. Y nadie ni se le ocurría. Hacer diferencias. No, pues el chileno estábamos todos con él. Bueno, que Chile es uno solo y... Por eso te digo, cuesta, o sea, un chiquillo de ahora decirle, pero no, tú eres de la U y quieres que me haga el Colo en todas. No, nosotros éramos de otra onda. El equipo chileno estábamos todos. El que aparecía de Chile estábamos todos gritando. Por eso te digo, son otros tiempos que la gente dice, pero ¿cómo le gusta la U, le gusta el Colo? Porque yo de repente, este, este otro equipo, sí, pero no soy tan fanático de este o del otro. O sea, me interesa, cuando hay un partido como el Libertadores, yo estoy por el chileno, independiente que él sea. Correcto. Es que el fútbol se debía de otra manera en esos años. Otro. Era más íntimo, más coloquial. Digo, tú podías ir con la familia. Hoy día, las barras bravas dominan mucho los partidos importantes. Sí, pero el otro fin de semana fuimos aquí al estadio y era lindo ver niños, ver mamá, ver papá, ver a la familia. Fue bonito. Linares salió, a ver, perdón, cuando Linares salió campeón. Campeón de la tercera. Sí, de la tercera. Ah, pero campeón. No, por supuesto, si eso significaba un premio, que era subir a la segunda división profesional. A la segunda, profesional. Pero era interesante ver a la familia ahí. Estadio lleno, no es tan grande en otro estadio, no hace 30.000 personas, pero 3.500. Si yo fuera pesimista o negativo, mejor dicho, yo podría decir, claro, como ahora el equipo está bien, ahora toda la gente va al estadio, la acompaña, llena el estadio. Pero eso siempre va a ser así. Sí, pero antes cuando el deporte de Linares andaba a los tumbos, jugaban en familia. Sí, pero eso para mí, en todos los equipos del mundo es así. Si tú vas a jugar una final, cuando la selección chilena juegue y le va mal, ¿cuántos van a la estadio nacional? Pero cuando vamos a jugar una final, cuando vamos a jugar las finales de, aquí va la Copa de, no, las que ganamos dos veces. Ah, la Copa América. La Copa América. Oye, la de aquí no había un espacio donde meter a uno, no había. Yo recuerdo que fui a ver al estadio nacional el partido de, el último que había para ir a Francia en 98, Chile-Bolivia. Pero había que conseguirse 15 días antes una entrada, pero así quedaba en... Arriba, en la galería. Arriba, en el último recuerdo ahí. Entonces, claro, pero los hinchas hemos sido toda la vida así. Si hay una final, hay que irla. Así que no, un sueño es que uno cada vez no pierda, la única hinchada que es fiel a todo eso es la de la U. Aunque llegue a la cuarta edición, van a estar todos gritando. Sí, el otro día se vio, pues, entrar como colista a jugar el partido con Iquique, y habían 45.000 personas en el estadio, es impresionante. Es un fenómeno, yo creo, sociológico en el mundial. Sí, sí. Son los únicos que pierden el rival. Realmente, realmente es impresionante el... ¿Hoy estábamos con Kero Boitilo? ¿Con quién estábamos? No, estábamos con... Eso era antes de una semente, de ahí vino lo del fútbol. Ah, con eso era antes, yo sabía que de ahí vinimos el fútbol. Por favor. Nos fuimos por la ra, por la bola, pero es bueno eso. Vámonos a la cultura. A la cultura, vamos a... A las bellas artes. No, por supuesto. A las bellas artes. Ya. Un día como hoy, pero en 1881, nace, se lo voy a decir, se lo voy a leer, porque es muy largo el nombre. Ya. Don Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan, Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso. Con el final me enchufé, porque venía con tanta cosa. Más conocido como... Picasso. Exactamente, Don Pablo y Picasso. Con tanta cosa, Pablo y Picasso. Ojo que Picasso es el apellido de la madre, ¿eh? Ah, ya. No es Ruiz. Oiga, este pintor malagueño... ¿De Málaga? De Málaga. Sí, señor. Y las mujeres deben ser muy bonitas en Málaga. Tengo entendido que sí, ¿no? Yo no tengo el placer de haber conocido Málaga, pero... No, no he ido nunca a Málaga, pero... Sí. Malagueña, salerosa... Ah, tiene razón. Málaga, muchas canciones a las mujeres de Málaga. Entonces uno dice... Gracias, todas las canciones. Es súper bonito. Sí, era muy bonito, sí, ¿eh? Ah, sí. Sí. Está en el sur de España. De España. Ya, ¿y esa...? Oiga, eh... Bueno, Don Pablo Picasso, pintor malagueño, como te decía recién, famoso o más conocido por ser el creador, junto con George Brackett, del cubismo. Ya, pero eso no es cubismo. No, claro. Eso no. Téjelo ahí en pantalla y llegamos a eso rápidamente. Yo le voy a ver. Perfecto. Picasso fue un niño prodigio, en realidad, aunque él decía que no era prodigio, que él era un buen pintor solamente. Ya a poca edad empieza a mostrar sus cualidades, va a la Escuela de Villasarte de Barcelona, luego se va a París a estudiar, pero nunca se graduó porque no había nunca clase. Es que consideraba que no era necesario, no era necesario para él. ¿Ya? Y es más conocido por ser creador del cubismo, es este movimiento artístico que usa muchas líneas geométricas, se termina un poco con la perspectiva tradicional y se pasaba a una perspectiva múltiple. Los objetos son mostrados en forma plana, ya, con fragmentación de líneas. Parece que en las pinturas se hacía con un hacha. Claro, porque de repente tú te encuentras con un cuadro de Picasso y que tienes un ojo que te está mirando de frente y una nariz de perfil, pero separada. Entonces, ese tipo de juegos en la pintura de los cubistas es la que caracteriza, digamos, a este movimiento artístico. Entonces, ¿por qué tenemos ese cuadro en pantalla? Porque ese cuadro es la época en que él era muy joven y es el primer cuadro que él pinta entre los 14 y los 15 años. ¡Ay, ya! ¿A las 14 y 15 pinta eso? Sí, señor. Sí, señor. Él en su primera etapa fue un pintor realista. Realista, claro. Muy realista. Y luego fue mutando, obviamente, fue modificando su pintura a la medida que él iba adquiriendo más experiencia y cuando va a París, en 1905 más o menos, y que se empapa de todo este movimiento artístico vigente en esa época, entonces él ya ahí deriva un poco hacia este movimiento artístico que es el cubismo, y que es la pintura que nosotros conocemos hoy día de Picasso, que es la más conocida. Entonces, a mí me pareció interesante haber traído este cuadro por ser el primero. O sea, pensando que era algo totalmente distinto de lo que uno se imagina, Picasso. Exactamente. Me dirán eso, nunca se me ocurrió que era de Picasso. Entonces, este cuadro es donde ha sido pintado a los 15 años, porque ese cuadro está en el Museo de Picasso de Barcelona. Fue pintado en 1896. Es un óleo sobre tela. Debe pedir uno, a ver, por aquí te encontrarás, una 66 de alto por una 18 de ancho. Y en este aquí se ve, digamos, la técnica, la mano de Picasso en la pintura. Hay un contraste en este cuadro. Nos muestra aquí una niña que está arrodillada, recibiendo la primera comunión. Pero al fondo hay un color rojo y unas tonalidades oscuras que hacen que, obviamente, quiere resaltar el vestido de la chica que está recibiendo la primera comunión. Pero me dijiste que esto lo pintó en 1896. ¿Eso te escuché? Así es. Y nació en 1881. ¿Sabes lo que me dijiste? O sea, tenía 15 años. 15 años, exactamente. De hecho, a las 14 y a las 15 lo pintas. Ahora, si tú empiezas a indagar un poco en la vida de Picasso, lo vas a encontrar en unos cuadros que he pintado a los 6 o 7 años y que realmente son impresionantes. Yo estaba haciendo los palotes. De hecho, él decía que él no lo podía catalogar dentro de la pintura infantil, porque la pintura infantil son trazos así como tiridones, por decirlo de alguna forma, así como con imágenes un poco distorsionadas. Pero él era la perfección absoluta. Entonces, era un súper dotado, un pintor de gran talento. Entonces, aquí el contraste es el fondo oscuro con tonalidades rojas para destacar a la niña que está arrodillada recibiendo la primera comunión. Se supone que la persona que está a su lado es su padre, que la acompaña y que también tiene un tono oscuro en su traje. Lo que también hace resaltar mucho más la figura central de este cuadro, que es la niña que está recibiendo la primera comunión. ¿Cómo aprendo cosas con usted, Patricio? Eso, pues, amigo mío. Me parece genial, pues, Pato. Bueno, agradezco mucho toda esta conversación, esta análisis, salías para allá, salías para acá, lo que hace una conversación. Así es. Bueno, para mí es muy gracioso, muy placentero haber estado una vez más con usted, pues. Hablando de todo un poco. De todo un poco. Muchas gracias, Patricio. No, un placer. Que tengas un muy buen fin de semana. Usted también y los televidentes de Canal 5 también que tengan un buen fin de semana y que nuestro país poco a poco comience a normalizarse en su vida ciudadana. Exactamente. Nosotros le agradecemos a usted haber estado aquí en...